Che, ¿viste la propaganda de la filatina? Te amo, te amo, como aman las tormentas al desierto Cuando te escucho hablar y cuando me miras Yo me pongo a tantar como una gelatina Gelatina, gelatina ¿Cuál? Gelatina La chica está atrapada en la gelatina y no puede salir en la tira ¡Ay, por favor, de gnaastrofobia, por Dios! ¡Gridiana, que no me toques! Yo tomo todos los recaudos para que esas cosas a mí nunca me sucedan ¿Sabías? Resulta que la chica vive en la gelatina y la única que le queda para salir es... Comérsela a todas ¿Y qué hace? Se la va comiendo a poquito ¿Y se la come a todas? Ah, pero queda hecha un tanque No, justamente ese es el mensaje La gelatina es diatética ¡Ay, no, hermano! ¡Uy! Norma ¡Qué bien pensado que está, eh! ¡Qué bien pensado! ¿Sabés cuál vi yo? ¿Cuál? La del bebé que llora a gritos pidiéndole a su mamá que le dé la gelatina ¿Y por qué grita? Y no sé, ¿será que su mamá es la que está encerrada dentro de la gelatina? No, 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 no Son dos productos diferentes Dos marcas diferentes Dos anunciantes diferentes Para mí, ¿qué era la mamá? No, son dos marcas diferentes Lo que pasa es que siempre aparece una tercera marca Que hace derrotar a esas otras dos O bien, esa tercera marca compra una de esas otras dos Para hacer desaparecer a la tercera Uy, ¿y entonces cuál compra? ¿Por qué no compramos un...? No, 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 no